Hola, soy el Dr. Hernán Orozco y esto es Pregúntale a un Urólogo. ¿Cuánto sexo es normal en una relación o matrimonio? Con respecto al sexo en una relación o matrimonio, muchos estudios han demostrado y han dejado escrito en piedra que Número 1. Las parejas que tienen sexo aumentan su sensación de bienestar. Número 2. Hay una relación entre la actividad sexual en una pareja y la felicidad. Número 3. La actividad sexual aumenta los índices de satisfacción de la pareja. Ahora que ya sabes que la actividad sexual es súper benéfica en una relación o matrimonio, ¿cuánto sexo es la cantidad ideal en una pareja? Con respecto a cuántas relaciones sexuales se deberían tener en una pareja, hay dos posturas. Número 1. Más es mejor. Y número 2. La de la cantidad suficiente. La teoría número 1. Más es mejor. Nos dice que si la actividad sexual es tan benéfica para una pareja, pues más será mejor. Y esto, aunque en teoría suene muy antojable, pues en la realidad el trabajo, las responsabilidades y el cuidado de los hijos hacen que si tenemos esta idea y tratemos de llevar una vida sexual lo más activa posible, vivamos bajo un constante estrés y esto se convierta en una carga. La segunda teoría, la de la cantidad suficiente, busca encontrar el número, cuál es la cuota que tendríamos que cumplir en cuanto a actividad sexual en una relación para poder tenerla lo más feliz posible. En este sentido, la mayoría de los estudios señalan que el número recomendado de relaciones es, pambores, por favor, una relación por semana. Es decir, una relación por semana es la cantidad suficiente para mantener los beneficios de la actividad sexual en un matrimonio o relación. Esta cantidad también es muy cercana al promedio general con el cual las parejas normalmente tienen actividad. En promedio, las parejas que andan cercanos a los 20 años de edad tendrán aproximadamente 80 relaciones por año. Es decir, un poquito más de una relación por semana. Las parejas cercanas a los 40 años de edad tendrán en promedio 60 relaciones por año, aproximadamente una relación por semana. El promedio de actividad sexual en las parejas que rondan los 60 años es de 20 relaciones por año. Permíteme terminar diciendo que, aunque el sexo ayuda para un matrimonio feliz, no es indispensable. Como urólogo te puedo decir que tengo muchos pacientes que por sus enfermedades, tanto del paciente como de su pareja, han dejado con los años de tener actividad sexual. Y ¿sabes qué? Son felices. Se quieren, se apoyan y se acompañan. Con los años, tener el sexo en el matrimonio, yo lo comparo como tener una casa con alberca. Siempre será mejor tenerla, pero también puedes tener una casa muy bonita y feliz sin alberca. Ahora que si ya te tocó tener alberca en tu casa, pues métete al menos una vez por semana. Este consejo te doy porque tu amigo Hernán, el urólogo soy. Si aprendieron algo, denme like, comenten, suscríbanse y déjenme sus preguntas que yo las responderé. En mi canal, pregúntale un urólogo, procuro hablar de temas de sexualidad y de salud general de una forma entretenida y que te informe. Si usted quiere agendar una cita conmigo, lo puede hacer en los teléfonos que aparecen en pantalla o por el modo de videollamada a través de la plataforma de Doctoralia. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.